Música Bueno, estamos con los chicos de Velcro ¿Cómo están pasando? ¿Bien la movida? ¿Me gustó? Suena increíble, yo no los había escuchado Los conocía de espacios diferentes O tocadas diferentes Pero esta conjunción De estos tres espíritus Tocando juntos Una música muy particular Me gusta mucho tocar juntos ¿Cuánto hace? Y hace un año Hace un año que estamos tocando juntos Así en forma como Velcro ¿Y cómo surge esto? De juntarse, tocar ¿Quién llamó a quién? Es así Yo terminé de tocar con la otra banda Y dije No puedo dejar de tocar Tengo que seguir ¿Qué hago? Lo llamó John Lo llamó Marce Nos juntamos a ensayar Los jueves Como siempre clásico Y de ahí quedó Pero a zapar Vamos a zapar Y a disfrutar Y a disfrutar Y a divertirnos Fue juntarse a tocar Sin ninguna idea Por ahí del proyecto O sí, qué sé yo Pero No, no, no Fue surgiendo a medida Que en las zapadas Iban apareciendo como Pequeñas cosas Que tenían como una forma ¿Viste? Y bueno Las empezamos a unir Como una especie De collage Este Y se percibe eso Esto que decís De collage De Sí Y además De ideas A medida que fuimos tocando Descubrimos que Y por eso el nombre de Velcro Estábamos también En ese momento Con los pedales ¿Viste? Y estábamos Pero el nombre de Velcro Apareció también Porque Sentimos Que hay como un sincron Muy fuerte Tocando juntos ¿Viste? Y siempre Tuvimos esa Concepción De La estrella es la canción O sea ¿Viste? Nada Fijate que no hay solos No hay solos Eso te iba a ver No toca a ningún solo Viste nada Y yo estaba esperando ¿Viste? Porque yo me lo conozco Sí, sí Hago un solo solo Valga la redundancia Este Era un tema Pero es muy breve Y No está basado O sea No es la típica banda de rock Que está la guitarra Como O el trío de rock Que está la guitarra Ahí, viste Soleando Hay otra Otra concepción Viste Es más un laburo De armonización De la guitarra Que veo en el trabajo Sí, el groove De la bata y el bajo La rítmica De la guitarra Es una mezcla de cosas Que Sería difícil Poder enumerarlas Pero Son bastantes cosas Que suceden Y se forma una química Interesante En la composición ¿Cómo laburan? Algunos temas Los trajo Hay una canción Que trajo John En la Lupera Y después nosotros La escuchamos en casa Y armamos la forma Siempre le dimos mucha bola A la cuestión De la forma de la canción Para que no sea música Para músicos No nos gusta eso Ni tampoco la zapada La zapada eterna No, no, no Tiene una forma Muy concreta Para que se pueda disfrutar Como tal Como tipo Que está escuchando Una canción No nos interesa La demostración Si bien Esto es posible Porque Marquitos Toca tremendo Y yo también Pero Hay una cuestión De Fuerte y al medio O sea Una cuestión De la canción redonda Eso es lo que Lo que nos gusta Empezamos a grabar A depurar Y a partir de ahí Empezamos a armar Las estructuras Pero muchas cosas También las armamos Entre los tres Con aportes propios De cada uno Nada Caramelito ¿Qué de yo? Ahí surgió así Rápidamente tocando Tocándolo el tema Apareció Mágicamente ¿Qué de yo? Ahí Digamos Hay canciones que Que fluyeron Mucho más naturalmente Y otras que tuvimos Que dar una vueltita más ¿Listo? Buscarlo Sí 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 Algunas nos costó Un poco más Pero nada Está buenísimo A mí Nos gusta mucho Nos disfrutamos mucho De tocar juntos Se nota que hay una química Hay una cosa De funcionamiento grupal Que está bueno Como seres Eso es importante Nos queremos Sí Nos queremos Sí Se nota que hay onda Entonces Eso es importante Porque si no hay eso En una banda Se pone muy fría la cosa Y además hay admiración mutua Yo los admiro a ellos Ellos Viste Hay como una cosa Viste De Esto es posible Porque estamos Nosotros tres Es eso ¿Tienen algún trabajo Hecho De haber salido A Sergir A tocar A grabar O está en el proceso Cuenten cómo va la cosa Esta es la primera vez Que grabamos Esta es la primera vez Que grabamos Siempre grabamos Con el teléfono Y nos llevamos Y nos llevamos Y nos llevamos Y nos llevamos la idea A casa Y después la escuchamos Y después escuchamos La idea en casa Y viste Cada uno Si puede Aporta algo ahí Y se va armando El tema Pero nunca Esta es la primera vez Que grabamos algo Realmente Es más Los temas Arrancaron así Claro Zapada Dejá grabando Claro Siempre dejá grabando 50 minutos Se juntaban a escucharlo Reescuchar eso Y trabajar sobre Trabajar en casa Esperen que acá Hay cuatro canciones Acá hay algo Vamos a ponernos A trabajar Esa fue Ahí arrancó Y siguió Y encima Como tampoco Cantamos O sea No es una banda Que esté basada En melodías vocales Y eso No son canciones Entonces Este Trabajamos mucho La parte Rítmica Y Si Se ven arreglitos De la forma Los cambios Bueno Y eso es lo que Lo hace dinámico Está buenísimo ¿Presentaciones en vivo? Vamos a tocar No sé cuándo sale el programa Pero el sábado Estamos tocando En el mercado Sábado 18 Sábado 18 18 de mayo 18 de mayo Esto por ahí Ya pasó Es volver al futuro Sí, seguramente Seguramente En el tiempo McFly McFly Pero bueno Pero igual vamos a hacer Van a hacer gran difusión Y publicidad y demás Y Sí Iremos a escuchar en el mercado El 18 Sí, sí, sí También hacemos Algunas canciones Cantadas de algunos De nuestros héroes Como Bowie O Talking Heads Eso te voy a preguntar A veces es complicado Preguntar influencias Porque parece que uno queda Pegado con aquel que escuchó Con aquel ¿No? Pero ¿Por dónde va la cosa? En mi caso Tengo diversas influencias ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay muchos maestros Que uno va eligiendo A través de la vida Y Va asimilando De ellos Cosas ¿Viste? Y llega un momento En tu vida Que los plasmas En lo que haces Inevitablemente Pero sin saber De dónde viene Primero los tíos Primero los tíos Primero los tíos Los tíos que son Los Beatles Obviamente Le decimos los tíos Sí Ahí hay una ilusión En el final Sí Hay cosas Hay mucho Entonces Bueno Qué sé yo Cada uno Con sus influencias Va aportando Su Su componente Y se forma la química Sí Si tuvieran que meterlo Que no sé si está bueno Pero en un género El trabajo que hace ¿Dónde estaría? Es pop progresivo Pop progresivo Me gustó Esto nunca Podéis Pop progresivo Pop progresivo Genial Sí Tiene cosas como De muchas épocas Además Se escucha Capaz que en las historias Está bueno Pero es una muy buena definición Está muy buena Es una muy buena definición Pop para divertirse Sí Lo iba a decir Pero lo evité Lo dijo él Pero acá estamos Bueno Un placer chicos Tenerlos acá La verdad que un placer Escucharlos Genial Gracias 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 por traernos A tocar Nos sentimos Gracias por contar Con nosotros Lindo tocar en cualquier lado Y también acá Para Sí Nos damos los gustos De encontrarnos con músicos ¿Te gustó? Me encantó ¿Sí? Me encantó La verdad que sí No me mientás No me miento Bueno Muchas gracias chicos Por venir Un placer disfrutarlos Gracias a todos ustedes La gente del canal Y Carolo ahí Laburando todos Gracias Carolo Marquito Deniz Gracias Bueno Seguimos con Velcro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video